Carlos Bermel, Smartman de la Casa de la Presidente de la Ciudad de Rosario. ¿Qué gente nos puede contarnos sobre su paso por esta y su relación con los presidentes de la República? Bueno, te cuento que fue muy buena relación con el ex presidente de Colombia, FMIQUECE y con Alberto Llanes Camargo y en Moleo, Valencia. Abasrana Borrero, que fue el UDS con él en Caracas. Yo a Pell dissemino también, que me preparé con TN de nos peores en las TN de Rosario. y ahora yo primero antes de repetirlo, ¿no? No había desconfianza, yo estaba muy jovencito por dentro de él. ¿A cuál le gustaba más el tramo y yo conté las preferidas, no? El presidente López, muy cómodo de trago. ¿Qué tomaba? Whisky con soda y rayo a la soda. Nunca pensaba que la pusieran en hielo el trago. ¿Y qué clase de whisky en especial? Bueno, Bucana, que era el whisky preferido. ¿El mejor roja temaba? En general fue por tenis, con aguas de bolca y jugo de naranja. Sí. Tomó un destornillador. Y hablando de Lleras Camargo. Ese era John Collins. Y también se tomó a Daichini. Tomó a Ray Martini. Y Carlos Lleras Camargo. Que lo vieron de... No, que lo vieron de... No, que lo vieron de... No. Y mi padre Patrana. Mi padre Patrana, dale. El Patrana Horrero era... Hubo un arán con bonca. Era su preferido. Y... Y de las primeras ramas, ¿qué recuerdas? ¿Qué tomaban? ¿Qué anécdotas focosas podías contar de ellas? Bueno... Era muy... Muy... Muy alegre, muy... ¿Cómo lo digas? ¿Qué preferirían para... ¿Qué preferirían para nosotros? Eh... Tom Collins. Tom Collins y... Y... Wispy Sauer. ¿Qué otro hotel de...? De la niña Ceci, ¿qué puede decirme? ¿De la niña Ceci? Ah, cuando murió Spina Pérez... Yo... Yo... Yo vi que le di la razón a... La noticia... A... El presidente López. Acaba de morir Spina Pérez en Ciudad de Ingeniería. Ah, pero quedó en alerta aquel caol. Jajajaja. Me gustaría... O... Volverse a esos viejos tiempos. ¿Qué es lo que más añora a ellos? De ellos. No es carajo. Una vida sabrosa. Una... Sabrosa la vida. ¿Cuántos años es esto? Y... ¿Dónde ha nacido usted? ¿Cuántos años es su vida? Bueno, yo estoy en... Córdoba Sof. Me crié en Cincelejo. Y yo vine aquí en el... En el 44. Cuando pasaba el triángulo aquí frente en el loco. Se le trae servicio ahí en la infantería marina. Cuando le sacaban la beca a uno ahí en la... ¿Cómo será que una vez? Yo estaba desde el final de la playa ahí en la... En el costado del Hospital Naval. En el hospital. Déjame quedar al hospital en el... ¿Vale antiguo? Sí. Ahí está el... El centinelo es el rico. Y llegó... El oficial de Vic. Parte sin novedad. Que ellos se han dado haciendo el amor con la novilla. ¿Me presenta relación mañana? El día siguiente es registrar una checha de la novilla para que nosotros no la comieran. A mí me dieron dos abrazos. Que ellos no me han comido ahí. Jajaja. Bueno, Carlos, muchas gracias. Saludos, 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 gracias. No, no. Me he olvidado. Gracias.